Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y después de tanto tiempo sin subir vídeo, hoy os traigo la review del episodio de One Piece número 1016. La verdad es que últimamente One Piece pues va y viene, ya sabemos que ha habido un parón en el anime, luego ha habido descansos con el anime y todo eso, la semana pasada no pudimos ver nuevo episodio, se anunció lo de Bartolomeo, esto de Sanji y Zoro, que vamos, más o menos era un relleno, ¿no? Un episodio que te meten entre medias porque sí, pero bueno, al final creo que no ha salido ese episodio si no me equivoco, al igual que pasó en la última ocasión. Y hemos podido continuar con la trama en este episodio 1016, el cual ha sido fantástico, vamos, ya os adelanto que no es el 10, que creo que le puse de nota al anterior episodio, el 1015 fue una obra maestra, fue fantástico. El 1016 para mí no ha sido tan bueno, no es un 10 obviamente, ha tenido algún fallo, al menos en mi opinión, vosotros dejadme vuestra opinión en comentarios, decidme qué es lo que más os ha gustado del episodio y lo que menos. En mi opinión ha fallado en varias cosas que luego comentaré, pero vamos, me parece un episodio excelente, ya os adelanto que va a tener buena nota y ha tenido cosas que a mí me importan mucho a la hora de valorar un episodio de One Piece, ya sea para subir un vídeo de YouTube o no para subirlo, simplemente para terminar el episodio y decirle a mi hermano pequeño con el que veo los episodios, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Hay una serie de claves que luego os daré, pero ya sabéis que vamos a ir punto por punto analizando todo lo que pasó. Antes de comenzar, ya lo sabéis, la advertencia que hago siempre, soy lector del manga, voy al día con el manga de One Piece, pero en estos vídeos no hago ningún tipo de spoiler. Así es, respeto a la gente que se suscribe a este canal porque solo hablo del anime, así que no voy a hacer spoilers por mucho que yo sepa lo que pase. De hecho, bendigo el día en el que comencé a leer el manga de One Piece y dejando atrás el anime un poco, dejando atrás esa trama para continuar con el manga, aunque siga viendo el anime obviamente, el cual me gusta mucho más, aunque sí, tiene relleno y va más despacio. Pero lo bendigo porque a lo mejor yo terminé en mi 15 y ya estaba pensando en, bueno, a ver qué sale el siguiente, ya sé lo que pasa, pero a ver si adaptan esta parte, a ver cómo adaptan esto y la verdad es que ha sido genial. Así que sin más demora, Nakamas, vamos con el análisis del episodio 1016 de One Piece. Comencemos. En el primer punto, Nakamas, veríamos a Luffy frente a Kaido, el episodio comenzaba de la misma manera que acabó el anterior, parece algo obvio que siempre digo, pero bueno, a lo mejor acabó con Luffy vs Kaido y luego te empieza esto con algo de Sanji, ¿vale? No empieza siempre como acaba. El caso es que sí, que empezaba como acababa, con Luffy frente a Kaido, vemos a estos mirándose, Big Mom sigue flipando de que Luffy haya podido dañar a Kaido, a la criatura más fuerte del planeta, en un uno contra uno tienes que escapar siempre de Kaido porque te va a vencer, eres un Uchiha, like si entendiste la referencia, veíamos que de fondo sonaba Overtaken, este tema que creo que llevaba bastante sin sonar, pero es un tema ahí súper épico con los tambores de fondo, un tema que le va sonando, vamos, desde el arco de Arlong, si no me equivoco, un tema épico de One Piece que vamos, que nos traía recuerdos a la vez que nos hacía vivir este momento de una manera mucho más épica. Veíamos como los compañeros de Luffy, en este caso Killer, Zoro, Keith y Lo, te amo Keith, estaban comentando sobre el haki que había utilizado Luffy, sobre el Ryo, así lo llaman en Wano, al menos esta técnica del haki que ataca desde dentro para dañar a sus adversarios, una mecánica en el mundo de One Piece y a niveles de poder, a nivel de técnica que me parece muy interesante en Akamas, si lo pensamos siempre se había dicho que Big Mom tiene un cuerpo impresionante, no de que te atrega, vamos, sino de en cuanto a dureza, quiero decir que su piel era muy fuerte, que era imposible hacer daño a Big Mom, también se ha comentado esto sobre Kaido, que se debió un millón de golpes de Luffy y no servían para nada, estos Yonko, estos personajes súper fuertes, pues tienen pieles muy resistentes, que no les hacen daño en ningún tipo de ataque físico, y el Ryo se ha introducido en alguna forma para subsanar esto, para que nuestros protagonistas puedan dañarles, y también como una técnica avanzada de haki, que en Wano se llama Ryou, Kaido estaría recordando la tremenda ñapi que Luffy le pegó, pero también recordando más allá en el pasado, la tremenda ñapi que él le pegó a Luffy, al comenzar el arco de Wano, cuando vimos que Luffy tras un rage impresionante, porque recordemos que Luffy pensaba que Kaido había matado a varios de sus nakamas, haciendo ese ataque, el polo breath en forma de dragón y tal, donde estaba la casa de Oden antes, su mansión youtuber, y Luffy pensando que había matado a varios de sus nakamas, pues fue a pelear con Kaido Dragón, ya sabemos que Luffy consiguió darle un montón de golpes, pero aún así, no logró dañarle nada, pero nada, y con el ataque final de Kaido y Luffy, veríamos como el Yonko, con un solo ataque, lograba derrotar a Luffy, pero vamos, dejándole al borde de la muerte, Kaido menciona con este flashback que en ese momento no vio nada en él, aparte de Haki el Rey, que ya sabemos que comentó algo sobre eso, pero que no le impresionó para nada a Luffy, ni su recompensa ni nada, dijo pues vaya, decepcionado pensando que a lo mejor Luffy sería más fuerte, y vamos, al final lo derrotó un solo golpe, pero aquí vemos como la visión de Kaido ha cambiado para con Luffy, vemos como le compara con otros personajes históricos de One Piece hiperpoderosos que han logrado pelear con Kaido, aquí vamos a comentar algo muy importante también, y es sobre Big Mom, porque claro, Kaido está mencionando a estos personajes que lograron pelear con él de tú a tú, menciona a Roger, a Shirohige, a Oden, a Shanks, incluso al que una vez fue su capitán en el pasado, Rox Disebek, y aparecen todos ahí detrás de Luffy, tal y como apareció en el manga, una escena que vamos, la estaba esperando porque se vio muy épica, y hay que recordar que claro, Big Mom no aparece entre esos personajes, esto ya lo pensé yo cuando lo leí en el manga, me parece más que obvio que Big Mom sí que puede pelear con Kaido, en este mismo arco lo hemos visto ahí un rellenito de Kaido y Big Mom peleando un poco, vale, no es relleno, es canon, pasa, pero no es una pelea seria, ¿vale? son simplemente unos golpes, me parece que Kaido no mete a Big Mom en ese saco porque en ese momento es una aliada suya, pero vamos, yo creo que más que nunca el poder que tiene Big Mom es muy grande, y Big Mom sí que podría enfrentarse a Kaido de tú a tú, ambos son yonkos, ambos son hiperpoderosos, aunque Big Mom no despierte tantas cosas positivas en el fandom, por así decirlo, Big Mom es hiperfuerte y sí que podría pelear con Kaido, aunque no la veamos ahí representada detrás de Luffy en sus espaldas y todo eso, tal y como menciona Kaido, pero vamos, que Kaido no lo mencione no quiere decir que esta es una lista de todos los que pueden darme una hostia en la cara, es decir, no es oficial, Big Mom también podría pegarle a Kaido en la cara, de hecho lo hemos visto y bueno, que no pasa nada, vamos. En fin, una escena muy épica, pero pasaríamos a la segunda parte de esto porque sería un careo entre Luffy y Kaido, el segundo punto. Veríamos su careo, además de un haki inmenso rodeando a los dos, ese aura gigantesca que últimamente están utilizando en One Piece para con el haki, ya lo vimos un poquito con Luffy y Toflamingo en Tres Rosa, aquí esa aura iba a ser inmensa mientras todos los demás miraban, incluida Big Mom. Vemos como Kaido, de alguna manera, aunque considera a Luffy que sí que es un rival serio, que sí que lo compara como, mira, este ha conseguido hacerme daño, puede pelear conmigo, al igual que Roger, Silo Higge, Oden, tal, Luffy ya está llegando a unos niveles de poder altísimos en la serie, estas palabras de Kaido lo confirman, vamos, pero aunque Kaido considere que Luffy es un mosquito, le puede golpear y matarle simplemente, como hizo una vez en Wano, pues va a atacarle también rápidamente, por mucho que le tenga en consideración ahora, le ataca rápidamente con el mismo ataque, que lo devastó en una ocasión, Luffy, gracias a ver el futuro, ya lo sabéis, con el haki observación avanzado, al igual que aprendió a utilizarlo con Katakuri y todo eso, pues Luffy ve el futuro para poder esquivar por poquito el ataque, Kaido aún así lo roza y consigue hacerle daño, Luffy lo esquiva medianamente bien, a la vez que Big Mom, sin darle ningún tipo de tregua, también estaría atacando a Luffy, teniendo que ser rescatado de Prometheus por Zoro, que corta a Prometheus por la mitad, con esos ataques de fuego que va a utilizar, obviamente, pues Prometheus es como un sol, ¿no? Zoro consigue cortarlo por la mitad, épicamente, salvando a su capitán de ese golpe, y con la técnica que ya sabemos que utilizaba en el pasado Kirimón, y le vimos utilizar a Empan Hazard para poder cortar el fuego, esto no es ninguna sorpresa, se introdujo Empan Hazard sabiendo que en algún futuro Zoro lo utilizaría, Zoro se mostró interesado por aprender esas técnicas que Kirimón utilizaba, para poder partir por la mitad el fuego y cortarlo, así que bueno, no es una sorpresa, pero es agradable que aparezca aquí, para que Zoro lo utilice para salvar a su capitán de ese ataque, así que una escena de pelea que ya comienza a verse bien, que se ve bien animada, y Nakamas, esto ya ha empezado, o sea, tanto tiempo esperando que Luffy llegue al tejado, pero ya ha empezado Nakamas, estas peleas épicas están empezando, y por fin estamos viendo a Luffy de tú a tú con un Yonko, y peleando con un Yonko, algo muy impresionante si tal y como yo llevas viendo One Piece años. Pasaríamos al punto número 3, el cual de verdad me decepcionó, porque pasamos de esto, que estaba interesante de que Kaido casi va a volver a golpear a Luffy, y Zoro le dice, Luffy, esquívalo, no sé qué, ahí, importante, a de repente en el punto 3, Sanji, te cortan el rollo de repente, sí, estamos con dos Yonkos, pero te traen a Sanji, ya sabéis de sobra que Sanji es un personaje que me encanta, obviamente me parece fortísimo, me parece muy interesante, me parece gracioso, pero este cambio así de repente no, yo quería seguir viendo a Zoro, a Luffy, a Keith, a Loh, e incluso a Killer, no me pongas a Sanji de repente aquí, con lo de las hormigas estas, hormigas, yo estaba pensando, hormigas que era de Hunter, no sé, con las arañas estas, con las mujeres arañas que le tienen ahí atrapado, no me cambies el rollo así de repente, porque quiero seguir viendo lo que pasa ahí arriba, pero bueno, es decepcionante que de repente nos pongan a Sanji en esta escena, pero no es decepcionante Nakamas que corten el rollo de repente así en el episodio, lo decepcionante es que se estiró muchísimo esta escena, ya sé que hay que llegar a los 20 minutos, ya sé que, bueno, pues que un episodio pues cuesta hacerlo y animarlo, pero Nakamas, no es que la aparición de Sanji corte el rollo, es que la escena se extendió muchísimo de verdad, no sé si vosotros lo notasteis tan lento como yo, pero para mí fue lentísimo, Sanji y Black Maria diciendo todo el rato lo mismo, que sí, que le había atrapado a Sanji, Sanji haciendo bromas, que sí que me reí, que es gracioso, obviamente es gracioso, pero para un minuto, no para 150 minutos del episodio, no sé cuánto porcentaje del episodio ocupó esto, pero un montón, de Sanji diciendo que sí, que estaba en el paraíso, aunque estuviera atrapado, luego que sí, que no, se le ponen los ojos de corazones y todo eso, Black Maria diciendo, mira por tus Nakamas, dime dónde están, estaba especialmente interesada en capturar a Nico Robin, obviamente, esto ya se tenía que ver desde hace tiempo en la serie, o sea, Nico Robin tiene que ser un objetivo para todas las tripulaciones pirata, porque Nico Robin puede leer los poneglyp, y te puede ayudar a conseguir el One Piece de alguna forma, o a llegar a Laftel, así que sí, así que finalmente veríamos a Black Maria interesada por Nico Robin, insultando un poco a Sanji, Sanji diciendo que se va, que no se va, que está en el paraíso, Black Maria mostraría su forma de araña gigantesca, la cual imagino que os pudisteis spoilear también, si veis el opening de One Piece, el último, y nada, Black Maria pidiéndole a Sanji que pelee con ella, que utilice sus pies de fuego y todo eso, todas sus técnicas y su voluntad para pelear con ella, mientras Sanji dice que prefiere estar muerto, antes de pelear con una mujer, esto sería muy interesante plantearlo, de la forma de que Sanji nunca ha hecho esto, y parece que nunca va a querer hacerlo, son sus ideales, no quiere pelear con mujeres y tal, es su opinión, pero claro, si a Sanji le pusieran la tesitura de, bueno, o peleas con esta mujer, o Luffy no es el rey de los piratas, ¿qué pasaría Nakamas? ¿Valdría más para Sanji sus ideales, o que Luffy se convierta en el rey de los piratas, cumpliendo su sueño, a cambio de que él pierda sus ideales? No sé qué podría llegar a pasar, es un planteamiento que tuve ayer, pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto, porque si no me estiro tanto, como este mismo punto en el episodio. Punto número 4 Nakamas, también divertido, también épico, y bien animado, y es que he caído a Otaka finalmente a Luffy, tal y como nos dejaron antes con lo de corte de Sanji, por cierto, me he saltado a las transiciones, luego acaba salvando a Luffy, para que escribe el ataque con unos samples, el ataque se vio súper devastador, vamos, si llega a pillar a Luffy y es prevenido con ese ataque, seguramente también lo mande al lobby, al igual que la batalla que hemos visto en el flashback, al principio del arco, pero bueno, luego salva a Luffy con esos samples, y le dice Loh a Luffy, que tiene que contarle algo muy importante, que tiene que hablar con él de tú a tú, y decirle algo muy importante, y es, que él ya iba a mover a las vainas rojas hacia abajo, que Luffy no tenía que hacerse ahí el pitudo, de hacerse el importante de Loh, llévate a todos abajo, no sé qué, utiliza tu poder, tal y como vimos para salvar a todos, a Kirimony y estos, a las vainas rojas que estaban derrotados por Kaido, vamos, Loh le está diciendo a Luffy que no era de órdenes, que ya iba a salvar a todos antes de que se lo dijese, que ahora parece que le ha ordenado algo, y que él le ha hecho caso, y eso no le gusta para nada, comienza a discutir con Luffy ahí, en plan gracioso, Keith se mete por medio también, riéndose de Loh, diciendo que tan solo es un subordinado de Luffy, que tal, un tonto subordinado de otro, y una escena bastante graciosa, y quiero decir que sí, que esto me parece totalmente fidedigno, que en el manga creo que fue igual, una escena bastante graciosa, que aporta bastante Nakamas, vale, no todo el rato va a ser cosas épicas, seriedad, sangre, golpes, me parece muy divertido, y me parece que apareció en el manga, así que no hay problema, esto no es para estirar el episodio, vale, y con las tonterías de Loh, Luffy y Keith, que están bastante graciosas, estos tres están enfrente de un Yonko, y aún así tienen que hacer el tonto, y traernos momentos divertidos, lo cual agradezco, pues veríamos el punto número 5 de Nakamas, un punto muy divertido también, porque veríamos como los tres, hacen una competición, porque Big Mom les lanza un ataque a los tres con Prometheus, a ver quién es el último, en esquivar el ataque de Big Mom, que el perdedor sería el primero en moverse, para esquivar el ataque de Big Mom, hay que darse cuenta de que los tres son tan tontos, que están haciendo esto, y compitiendo entre ellos, y es gracioso, porque claro, se van a comer el ataque de un Yonko, o sea, esto es serio de verdad, pueden verse dañados, y aún así, hacen el bobo, compiten en los tres, graciosísimo, las caras que ponen al final, las pondré aquí en pantalla, graciosísimas, un momento súper gracioso, mientras Killer y Zoro, parecen los únicos cuerdos, y mira que Killer ha aparecido poco cuerdos desde hace un tiempo, pero parecen los únicos cuerdos, Zoro quejándose, si recordáis a Zoro en Panhazard, diciendo a Luffy, oye, estamos en el nuevo mundo, ya basta de tonterías, vamos a por todo, y el mismo Zoro aquí flipando, diciendo, pero madre mía, que capitán tengo, que está haciendo el bobo aquí, sin esquivar el ataque, al igual que estos dos bobos, así que en fin, todo esto en Akama, cositas Nakamas, si Zoro se pone la bandana, es que se pone en modo Yonko, y van a pasar cosas interesantes, y va a comenzar a pelear en serio Zoro también, de repente también nos ponen, como están compartiendo el mismo metro cuadrado, Zoro y Killer, pues nos tienen que meter un flashback, de Zoro y Killer peleando, ya sabéis, cuando Killer tenía esa otra apariencia, o otra personalidad, por así decirlo, y pelearon en Ringo, si no me equivoco, hace unos cuantos episodios, hace bastantes episodios, así que bueno, ya he puesto el flashback de Luffy vs Kaido, pues ya de paso, también te meten el flashback de Zoro vs Killer, porque sí, y pasamos al punto número 6 Nakamas, el último punto del vídeo, y del episodio también, antes de empezar mi comentario, sobre qué me ha parecido el episodio, y las cosas muy positivas que tiene, además de las negativas, así que bueno, quedaros hasta el final, y si os está gustando el vídeo, y habéis llegado hasta aquí, pues hombre, más yo haríes muchísimo, dejando un buen like, y suscribiendo si aún no lo habéis hecho, el punto número 6 Nakamas, sería Zoro, el cual ya está con su bandana, y Killer peleando con Kaido, vemos como le atacan entre los dos, una escena que se ve muy muy bien, muy muy épica, ya sé que nos podemos quejar, de repente One Piece tiene muchos colorines, pero no hay que negar, que la escena pues se ve bien, se ve bonita, te puede gustar más o menos los colorines, pero bueno, está currada, se ve guay, vemos a Zoro pelear también con un Yonko, esto es importante, esto es la primera vez que pasa, si no me equivoco, antes cortando el ataque de Big Mom, y ahora también intentando cortar a Kaido, al igual que Killer, que también lo intenta, podemos ver que ninguno de estos dos Supernovas, hacen nada a Kaido, Kaido no nota nada, simplemente en plan de, pues bueno me han atacado, pero ya sabemos que los ataques físicos, no le hacen nada, por la dureza de su piel, de Emma para poder cortarle, no se le ve muy afectado, de no poder cortar a Kaido, por mucho que quiera hacerlo, se queda chulo en plan de, bueno, bueno pues tendré que hacer más fuerza, para cortar a Kaido, utilizaré más de Emma, algo así dice Zoro, vale, y bueno, ahora que más el episodio terminaría, con los tres principales capitanes, transformándose, Luffy entra en Gear Force, vemos el Punk Rotten de Keith, el cual veremos con más detalle, imagino en el siguiente episodio, ya que en la previa se ve que aparece, vamos, si queréis verlo en la previa de este episodio, sale el Punk Rotten completo, pero bueno, si no esperas la semana que viene, el Punk Rotten este de Keith, o lo que sea, que tampoco es transformación, ni el Gear Force, luego utiliza el Room y tal, vemos a los tres ahí, transformados, utilizando sus poderes más bien, en una escena súper épica Nakamas, que cerraría el episodio, ahora vamos con los aspectos positivos y negativos Nakamas, así que quedaros hasta el final del vídeo, ya os digo, para mí, lo más negativo, cómo se estiró, lo de Sanji, aspecto muy negativo eso, se estiró demasiado la escena de Sanji, creo que se volvió redundante, creo que no era necesario, cortar el rollo del episodio, si vale, está bien que en medio del episodio metas lo de Sanji, podemos cortar un poco, hacer una transición en mitad del episodio, está bien, lo acepto, se puede hacer, pero se estiró demasiado la escena de Sanji, con las mujeres araña estas, y todo el rato el mismo chiste, fue gracioso, sí, pero fue demasiado largo, otra cosa negativa, pues bueno, por decir algo negativo, que tampoco es para tanto, los flashbacks de Luffy versus Kaido, el cual estuvo bien, porque llevamos tiempo sin verlo, o lo de Zoro Killer, que bueno, me parece un poco innecesario, aunque tampoco duró tanto, aspectos positivos que comentar Nakamas, antes de llegar a la nota del episodio, pues Nakamas, muy positivo, todo está siendo muy épico, por fin están peleando con los yonkos, Zoro está dispuesto a pelear con un yonko también, es decir, no es que Luffy, el capitán de la banda, como siempre, se enfrenta al antagonista, al más poderoso de la otra tripulación, de lo que sea, al principal antagonista de la saga, sino que también vemos a Zoro participar en la pelea de su capitán, contra el más poderoso de este arco, claro, Kaido y Big Mom, es decir, los dos yonkos, así que es muy importante esto, estamos viendo por fin en One Piece, ya lo he dicho antes, si llevas tiempo viendo la serie, si llevas años viendo la serie, y estarás flipando de ver a Luffy peleando con dos yonkos, esto es muy importante, y Zoro forma parte de esto, escenas muy bien animadas, escenas épicas, música épica, también sonó de Very Very Strongest este, además de Overtaken, y aspecto muy positivo en Nakama, que también lo he ido comentando un poco, pero a mí me hizo mucha gracia el episodio, tuvo muchas escenas graciosas, y tal y como os comentaba al principio del vídeo, para mí esto suma muchísimos puntos, a la hora de ver episodios de One Piece y valorarlos, el episodio sí me hizo muy corto, muy épico, las escenas geniales, bien animadas, la música perfecta, pero también quiero destacar eso, el humor de One Piece que ha vuelto, aunque sea un momento muy épico, está volviendo el humor, un momento muy importante, muy relevante, dos yonkos que enseguida te pueden matar de un golpe, pero aún así, sigue habiendo hueco para el humor en One Piece, el humor que siempre ha tenido esta serie, que nos ha enamorado a todos, y en definitiva un episodio muy gracioso, que a mí me hace subirle la nota que le doy finalmente, si queréis conocer la nota Nakamas, pues no os hago esperar más, yo a este episodio le pondría, sin lugar a dudas, un 8, creo que un 8 está bien Nakamas, he estado pensando sobre un 9, un 8 y medio, pero tampoco quiero que se acerque al 10, que fue el episodio 1015, porque eso fue un obra maestra, creo que está bien dejarlo en un 8, un episodio muy importante, muy épico, ha tenido sus fatitos, tal y como digo con lo de Sanji, y estirarlo tanto, pero un episodio muy gracioso, que para mí suma, así que lo dejo en 8, pero sí con alguna duda, de que podría ser 8 y medio, quién sabe, vamos, no pasa nada, no es tan relevante, dejarme vosotros abajo en comentarios, que nota le pondríais a este episodio tan épico de One Piece Nakamas, os agradezco muchísimo de corazón, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, si me estáis apoyando como siempre, dejadme vuestra opinión en comentarios, viendo el vídeo llegando hasta aquí, dejadme un buen like, siguiéndome en arroba alucinomi, tanto en Twitter como en Instagram, y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que os unáis a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.